Bienvenidos a Disfrutando la Vida Diaria. Dios quiere que usted disfrute cada día de su vida. Hoy tengo un mensaje que quiero compartir con usted titulado, Nada Bueno Sucede Accidentalmente. Y sabe, las personas pasivas son personas que quieren que algo bueno suceda. Y hay mucha gente así, miren, quieren que algo bueno pase. Están orando que algo bueno suceda. Pero no hacen nada para ayudar para que suceda. Y la Biblia dice que cosechamos lo que sembramos. Y algunas de las escrituras que voy a compartir con usted hoy, y algunas son parábolas, podrá ver que Dios siempre nos da una parte. Hay algo que Él quiere que hagamos. Y entonces Él responde a nuestra obediencia. Pero primero le quiero leer una escritura que, en la Biblia amplificada, la versión clásica, yo pienso que es maravillosa en su mensaje. Así que, en Ajeo 2, del 12 al 13, dice, Si uno carga en la falda de su vestidura carne, que es santa, porque ha sido ofrecida en sacrificio a Dios, y tenga en mente que ellos mataban muchos animales entonces para sacrificarlos a Dios, sacrificios de animales. Así que Él está diciendo que si alguien cargaba la carne de algo que era santo y que había sido ofrecido a Dios como sacrificio, y con su faldo o las solapas de su vestidura toca el pan o potaje o el vino o el aceite o cualquier clase de comida, ¿será lo que toca santo dedicado a Dios y consagrado a Él exclusivamente? Y los sacerdotes respondieron, No, la santidad no es infecciosa. Así que, no puede contagiarse bien de santidad. Pero vean esto, luego dijo Ajeo, si alguien quien es ceremonialmente inmundo, porque ha estado en contacto con un cuerpo muerto, toca cualquiera de estos artículos de comida, ¿será eso ceremonialmente inmundo? Y el sacerdote respondió, sí será inmundo, porque la impiedad es infecciosa. ¡Wow! Ahora, la mejor forma de ver esto es en pensar sobre la enfermedad y la salud. Uno puede contagiarse de gripe de alguien más, pero no puede contagiarse de buena salud de alguien más. Si quiere ser saludable, tiene que cuidarse y hacer ciertas cosas. Pero si es solo pasivo y se junta con personas enfermas que no tratan de tomar precauciones, puede contagiarse de lo que tienen. Y en esa escritura, Él está diciendo, ¿acaso uno puede ser pasivo y no hacer nada y, aún así, salir siendo santo? ¡No! Si vamos a andar en santidad con Dios, vamos a tener que hacer un esfuerzo, ser obedientes a Dios, oír al Espíritu Santo, hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos. Uno no puede contagiarse de santidad, pero si se junta pasivamente con un montón de gente equivocada, en todos los lugares equivocados, téngalo por seguro, que su comportamiento y su vida comenzarán a deteriorarse. Y quiero hablar hoy acerca de ser activos y no estar estancados. La pasividad es un problema mucho más grande de lo que la gente piensa. ¿Sabe? Solo porque no está haciendo nada malo, no significa necesariamente que está haciendo algo bueno. Hay pecados de omisión, así como hay pecados de comisión. Debemos actuar con propósito y no ser pasivos. Una decisión de no hacer nada aún es una decisión, pero es una que nos hace más y más débiles. Hay una ley de la actividad, y amo esto, mientras más uno hace, más puede hacer. Mientras menos se hace, menos puede hacer. Y mire, es algo que hay que recordar. Mientras uno envejece, hay que seguir moviéndose, seguir haciendo cosas, mantenerse activo. Dios no recompensa la pasividad. Él no recompensa la pereza. No cosechamos donde no hemos sembrado absolutamente nada. Ahora, hay tres parábolas aquí que vienen del libro de Mateo y todas tienen la misma lección, pero pienso que valdrá la pena estudiarlas y haré algunos comentarios a medida que lo hacemos. Mateo 25, del 14 al 28. Y digo, será como un hombre que sale en una jornada y que llamó a sus siervos y encomendó sus riquezas a ellos. A uno le dio cinco bolsas de oro, a otro dos bolsas, y a otro una bolsa, cada cual de acuerdo a su habilidad. Entonces, salió en su jornada. Bueno, esto habla acerca de cómo Dios nos da dones, porciones de sí mismo, por decirlo así. Y Él quiere que lo usemos y que crezcamos, y que crezcamos, y que buenas cosas pasen en nuestra vida, un buen fruto, que demos buen fruto. Él no les da a todos exactamente lo mismo, le da a cada persona lo que pueden manejar. No importa si siente que solo tiene un don, usa ese don. Dios no le hará responsable de usar un don que no le dio. El hombre que recibió cinco bolsas de oro salió y puso su dinero a trabajar y ganó cinco más. Un tipo activo que creía en hacer algo con lo que tenía. Igualmente, el de las dos bolsas de oro fue y ganó dos más. No se esperaba ganar cinco porque no tenía cinco para empezar, tenía dos. Y se ganó dos más. Y de nuevo, usó lo que Dios le había dado. Pero el hombre que recibió una bolsa, él ni siquiera la invirtió para ganar una más. es todo lo que hubiera tenido que hacer. A él no le hubieran exigido dar cuenta ganar cinco porque no le dieron cinco ni dos. No, le dieron dos. Sino que tomó la que tenía y por el miedo la sepultó en la tierra. Y cuando su maestro regresó a saldar cuentas con ellos, ¿y sabe qué? El tiempo vendrá cuando Dios va a pedirnos cuentas. Ahora, no me malentienda. Nuestra salvación no está basada en lo que hacemos. No está basada en nuestras obras. La salvación es un don de la gracia de Dios que recibimos por fe. Pero van a haber galardones por nuestra fidelidad. La Biblia habla de eso en muchos lugares diferentes. Él va a volver y le va a dar a las personas lo que merecen por lo que han hecho. Y yo no sé usted, pero yo quiero todos los galardones que puedo obtener cuando llegue al cielo. Y la única forma en que eso va a pasar es si hago lo correcto ahora mismo. Yo no puedo esperar a llegar al cielo y decir, ups, perdóname, deme más tiempo. Quiero volver a hacer lo que debía haber hecho cuando estaba allá abajo. No funcionará así. Así que después de largo tiempo el maestro regresó para ajustar cuentas con ellos. Y el hombre que había recibido cinco bolsas de oro trajo las otras cinco. Maestro, él dijo, tú me confiaste cinco, mira aquí, he ganado cinco más. Y el maestro respondió, bien hecho, buen y fiel siervo. Tú has sido fiel sobre pocas cosas. Yo te pondré a cargo de muchas cosas. Y miren, yo amo esta parte mucho. Ven y comparte la felicidad de tu maestro. ¿Sabe? La única forma en que podemos ser felices es cuando hacemos algo con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha creado para que demos buen fruto. Y le pregunto, ¿qué está haciendo para mejorar la vida de otro? No solo lo que está haciendo para mejorar su vida, sino, ¿qué está haciendo para mejorar la vida de otro? Porque cuando usted mejora la vida de otro, entonces gozo es añadido a su vida. Entonces el hombre con las dos bolsas de oro, el maestro regresó y le dijo lo mismo a él, bien hecho, buen siervo y fiel. Vas a ser puesto a cargo de mucho. Entra en el gozo del Señor. Entonces al hombre que había recibido una bolsa de oro le dijo, maestro, sabía que eras un hombre duro, cosechando donde tú no has sembrado y recolectando donde no has cegado. Así que tuve temor, salí y escondí tu oro en la tierra. Mira aquí está lo que te pertenece. Obviamente no conocía a su maestro porque su maestro no era así. Y tenemos que saber que Dios es bueno y que es fiel a su palabra y da la semilla para sembrar. Y si sembramos esa semilla, cosecharemos una gran cosecha y si no la recibimos aquí, la cosecharemos en el cielo. Dios espera que usemos lo que tenemos y tenemos que usarlo o lo perderemos como lo verán. su maestro respondió, siervo malo, perezoso, vago, negligente. O quizás hasta le añadiremos la palabra pasivo. ¿Tú sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he recibido? Signo de interrogación. ¿Esa es la forma en que pensabas que era? Pues tú debiste por lo menos haber depositado mi dinero en el banco para poder haber devengado interés de él y hubieras podido ser capaz de darme algo. Un poquito de fruto de lo que he invertido en tu vida. Dios ha invertido de sí mismo en nosotros. Dios ha puesto partes de sí mismo, sus dones en usted y en mí y él espera que hagamos algo con ellos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo se la pasa quejándose? ¿Cuánto tiempo ha malgastado sintiendo pena propia? Oh, está ocupado, está activo, orando y pidiéndole a Dios ¿a quién le puedo ayudar? Enséñame qué puedo hacer para mejorar la vida de alguien. Se ha preguntado por qué no es feliz. La gente egoísta no es feliz. Cuando le pregunté a Dios hace muchos años ¿por qué no soy feliz? Yo tengo todo lo que debería hacerme feliz ¿por qué no soy feliz? Él me dijo eres infeliz porque eres egoísta y era la verdad. ¿Sabe? Usted puede ser cristiano y ser un cristiano egoísta puede estar en el ministerio y ser una persona egoísta y yo lo era. Pero cuando comenzamos a verdaderamente caminar en amor y hacer cosas por otros la vida es mucho mejor. Bueno, debiste de haber depositado mi dinero con los banqueros para que al regresar yo lo recibiera con interés. Así que quítenle la bolsa de oro a este y dénsela al que tiene diez bolsas. ¡Guau! Úselo o piérdalo. Vamos, deje que este mensaje le motive a activarse, no a ser pasivo. No se quede ahí vagabundeando esperando que algo pase. Nada bueno pasa accidentalmente. Mateo 25, de 1 al 13, ¡otra parábola! En ese tiempo el reino de los cielos será como diez vírgenes quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Cinco eran necias y cinco eran sabias. El mundo está lleno de gente sabia y lleno de gente necia. Y tenemos que decidir cuál de ellas somos y si usted no es alguien sabio tiene que hacer cambios rápido antes de que sea peor. Las necias tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite con ellas. La Biblia amplificada dice ellas no llevaron aceite adicional. Sus lámparas tenían aceite. Tiene que recordar que la cultura en que se escribió esto no había electricidad, tenían lámparas con aceite. y cuando alguien se iba a casar y era un poco diferente a como es hoy día. El novio usualmente hablando de negocios con el padre de cuánto iba a ser la dote era una transacción de negocios y las damas en este caso las vírgenes esperaban con sus lámparas pero no sabían cuánto tiempo tendrían que esperar. Así que las sabias llevaron aceite adicional por si las negociaciones se tardaban más de lo que esperaban pero las necias no querían hacer nada adicional. Ahora vea esto. Las sabias sin embargo llevaron jarros de aceite junto con el aceite que estaba en sus lámparas. El novio se tardó mucho tiempo en llegar y todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche el grito resonó aquí está el novio salgan a recibirle y todas las vírgenes despertaron y prepararon sus lámparas las necias entonces dijeron a las sabias aquí está no dejen de ver el punto denos parte de su aceite para que nuestras lámparas no se apaguen y mire la gente que no hace nada siempre quieren que los que hicieron algo les den a ellos algo de su trabajo y labor y sabe queremos ayudar al pobre queremos ayudar a aquellos que lo necesitan pero no queremos habilitar al perezoso y a personas pasivas a continuar siendo perezosas y pasivas entienda hay personas que usted piensa que está ayudando y no les ayuda los está habilitando y las vírgenes por cuanto eran sabias dijeron no si lo hacemos podemos quedarnos sin nada más bien vayan a los que venden aceite y compren para ustedes y se fueron a hacer lo que debieron de haber hecho antes de salir pero mientras iban de camino a comprar el aceite el novio llegó y las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete y la puerta se cerró y luego llegaron las otras también señor señor dijeron abrenos la puerta pero él replicó de cierto les digo no las conocí esta es una historia tan triste pero sabe que esto es lo que pasa tiene que quedarse activo en el espíritu ahora pase tiempo con Dios conozca a Dios pase tiempo estudiando su biblia métase en un grupo de estudio vaya a la iglesia oiga buenas enseñanzas en línea o vea buenas cosas televisión como disfrutando la vida diaria estamos en vivo cada día en algún lugar en diferentes tiempos yo he escrito casi 150 libros seguramente hay un libro que pueda leer que le ayudará las librerías están llenas de buenos libros la televisión está llena de cosas buenas que puede ver no no tiene ni que esforzarse tanto para buscar el evangelio sabe poder ir a la India y hacer una campaña y pastores y la gente tiene hambre por la palabra y caminan tres días para llegar a la conferencia y se sientan allí todo el día y escuchan a un maestro tras otro y otro y otro y otro y ni se levantan para ir al baño yo 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 no sé cómo lo hacen pero tienen hambre hambre espiritual y sabe hoy muchas personas no quieren ni manejar su carro de lujo con aire acondicionado media hora para ir un lugar porque ay me quedan muy lejos y es que yo no quiero ir tan lejos tenemos que tener hambre ahora de comida espiritual para que no estemos sorprendidos cuando el enemigo venga en contra nuestra. Y luego hay una gran parábola ahí, al final de Mateo capítulo 25. Estas tres parábolas en Mateo 25 valen la pena estudiarse. Mateo 25, del 31 al 45. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, Él se sentará en su glorioso trono y todas las naciones, oiga bien, se juntarán delante de Él y Él separará a las personas unas de las otras como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Digamos que el pastor tiene muchas ovejas y muchas cabras, pero es tiempo de ir al mercado. Tiene que separar las cabras para ir a donde tienen que estar y separar las ovejas para ir a donde deben ir. Así que está usando esto como una analogía, una analogía de cómo será para nosotros en los últimos días. Así que hay algunas personas que serán consideradas ovejas y otras que se considerarán cabras. Y, ¿sabe?, las cabras siempre están dándose en la cabeza con algo. Se puede decir que son testarudas. Así que puede decirse que hay cabritos cristianos que siempre dicen, pero, 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 dicen, pero, porque no pueden hacer lo que deben de hacer. Los cristianos oveja dicen, Son obedientes. Las ovejas son gentiles animalitos que son fácilmente guiados por el pastor. Aprenden a confiar en el pastor y siguen al pastor. Luego el rey le dirá a aquellos a su mano derecha y dice que él pondrá las ovejas a su diestra y los cabritos a su izquierda. Vengan, ustedes quienes son benditos por mi Padre y tomen su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es tiempo de galardones. Pues tuve hambre y tú me diste algo que comer. Tuve sed y tú me diste algo de beber. Yo era un extranjero y tú me invitaste. Yo necesitaba ropa y tú me vestiste. Estaba enfermo y cuidaste de mí. Yo estuve en prisión y viniste a visitarme. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas por ti? Entonces él dirá, si lo han hecho a los menores de mis hermanos, me lo han hecho a mí. ¡Guau! Dios mío, ¿me quiere decir a mí que Jesús toma personalmente el trato que damos a otros? Si yo hago algo amable por alguien que está herido o necesitado, ¿quiere decir que lo hice por Jesús? ¡Guau! Me motiva a ser aún más. Somos su cuerpo, ¿acaso no? Pero se da vuelta y dice, yo tuve hambre y no me alimentaste, estaba desnudo y no me vestiste enfermo y no me visitaste. Y repasa la lista entera de nuevo. Y ellos dicen, pues, ¿cuándo estuviste en esa condición y no te vinimos a ayudar? Y él dijo, si no lo hicieron por uno de estos pequeños, ¡los pequeños! Esas personas que no pensamos son importantes. Gente que nadie ni reconoce ni les presta atención. El mundo está lleno de gente herida que nadie ni se molesta por ver su dolor. Y él dijo, si no lo hicieron por ellos, no lo hicieron por mí. ¡Guau! ¿Sabes? Si piensa en su respiración, uno inhala y exhala, inhala y exhala, y se hace todo el día. Pero si yo le dijera ahora, inhalen profundo y aguanten. ¿Cuánto tiempo puede detenerlo antes de soltarlo? ¿Sabe? Es un buen ejemplo de cómo Dios quiere que vivamos. Quiere que recibamos su bendición y luego quiere que la soltemos a otras personas. Y es la única forma que prevenimos el estancamiento en nuestras vidas. Y cuánto deseo con todo mi corazón que todos captaran esta revelación. Mi vida ha cambiado dramáticamente desde que di esto. ¿Usted no querrá despertarse cada mañana y naturalmente hacer algo por alguien y regalarles algo o pagar por el alquiler de alguien porque están a punto de que los corran del apartamento? ¿Usted no va a naturalmente saltar de la cama cada día queriendo hacer eso? Lo tiene que hacer a propósito. Diga, Dios, quiero ayudar a alguien hoy. ¿A quién puedo ayudar hoy? Y eso mejorará su vida mucho. Esté alerta. Jeremías 1, del 11 al 12, en la amplificada, dice, es más, la palabra del Señor vino a mí diciendo, Jeremías, ¿qué ves? Y él dijo, yo veo una rama o un brote de un árbol de almendro, el emblema de estar alerta y activo, floreciendo al final del invierno. Y el Señor me dijo, has visto bien, porque yo, Dios dice esto de sí, yo estoy alerta y activo, velando mi palabra para cumplirla. Así que Dios no se inventó un montón de promesas, se sentó en el trono sin hacer nada. Él dice, yo estoy activo, alerta, trabajando en la vida de la gente, obrando en el mundo, atrayendo a gente a Cristo. ¿Será que puedo decirle que Dios está orando en su vida hoy? Y también quiere que usted trabaje para hacer la vida de otro mejor. La Biblia dice, estén alertas en la práctica de la oración. ¿Y sabe qué? Cuando vea a alguien en necesidad, no piense, bueno, cuando yo ore, oraré por ellos. No, ore ahora. No tiene que estar en una cierta posición o postura. Puede orar silenciosamente si está en un lugar donde no puede orar en voz alta. Ore por otros, esté alerta en oración. Y digo, al minuto que sienta que el diablo le está atacando, ore. Al minuto que sienta un síntoma de enfermedad tratando de entrar a su cuerpo, ore. La oración es tan poderosa y es un privilegio tan grande. No es una obligación, no es un deber, es un privilegio. El Dios de todas las cosas, el gran y maravilloso Dios de todo, dice, puedes venir a mí y pedirme lo que tú necesites. Cualquier cosa que pidas, que está en la voluntad de Dios, Él responderá a eso y se lo dará. Ven y oren para no caer en tentación. ¿Verdad? Si hay cosas que sabe, que son tentaciones para usted, ore cada día por esas cosas. No espere hasta que ya esté en un gran problema para orar, ¡ay, Señor, perdóname! Ore. ¿Sabe qué? Si la comida es una gran tentación para usted, entonces no solo dé gracias a Dios por la comida, pídale que le ayude a no comer tanto. Ore por todo. No suponga ni presuma. Vele y ore para que no caiga en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tal vez esté dispuesto a hacer lo correcto, pero su carne tomará ventaja si no ora y pone su confianza en Dios. Y yo le quiero animar que evite todo estancamiento. No se permite estar estancado. No piense que puede inhalar y detenerlo y quedarse con todo para usted. Tiene que inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Inhale el amor de Dios y regáleselo a alguien más. Tome el consuelo de Dios y regáleselo a alguien. Inhale la bondad de Dios y regáleselo a alguien más. No deje que su vida sea sin propósito.